Solo dos domingos faltan para el plebiscito. Los comandos agotan sus últimas fichas para captar votos. Ante un incierto escenario, el presidente Gabriel Boric nuevamente adelantó la discusión. ¿Qué hacer si gana el rechazo? El pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto. Repetir el plebiscito sería redundante. El jefe de Estado propone discutir sobre quiénes y cómo debe implementarse un eventual nuevo proceso constituyente. Una cosa es la voluntad del gobierno y lo que nosotros vamos a empujar y otra cosa también es la respuesta que tendrá que dar el Congreso Nacional, donde se tramitan las reformas constitucionales. Un proceso paritario, una revisión de los escaños reservados y de los independientes serían los mínimos del gobierno. ¿Convención mixta, convención constitucional o puede estar la posibilidad también de un comité de expertos como se propone? Idealmente una convención constitucional electa por la ciudadanía. Si es que los expertos son elegidos en las listas que vayan, no tengo ningún problema, al contrario, van a contribuir. Tomemos el reglamento de la Cámara o del Senado para funcionar. Que tenga las características que tuvo el anterior, porque así lo que hizo la gente, no le hemos vuelto a preguntar. En reuniones reservadas, sectores de oposición y oficialistas ya conversan sobre un posible acuerdo. Algunos puntos en común, que el plazo de elaboración de la Carta Magna sea máximo seis meses, que se acote la representación de escaños y que no haya una lista de independientes. La propuesta de ambas coaliciones de gobierno es muy clara. Es el apruebo, es el 4 de septiembre tener una nueva constitución y a partir de eso implementar los cambios. Los del rechazo están por el rechazo, es una nueva constitución. Les gusta mucho más la actual constitución. Entonces, ¿qué nueva constitución? Si las directivas de Chile Vamos comprometen avanzar en un nuevo proceso, en el Partido Republicano aún no están dispuestos. Tendría que ser con plebiscito de entrada, por cuanto no aceptar esa realidad es simplemente una postura completamente autoritaria que nos estaría entregando el presidente. Sabemos que el proceso tiene que ser con paridad, sabemos que tiene que ser participativo, pero de nuevo, los mecanismos, para siquiera hablar de mecanismos, tenemos que triunfar el próximo 4 de septiembre. Si efectivamente hoy día tienen una voluntad de no ser un obstáculo para los cambios, bueno, eso tiene que expresarse a través de iniciativas concretas. Apruebo o rechazo. Cual sea la elección requerirá de acuerdos y de liderazgo político para enfrentar el futuro constitucional del país.